Con dragado de sedimentos, operativos de limpieza y una campaña de sensibilización que se adelanta en la avenida El Lago a un costado del mercado de basurto, buscan erradicar los llamados puntos críticos que posee el sector, en donde se concentran grandes cantidades de basura y fuentes de malos olores. Para lograrlo, la Oficina de Servicios Públicos del Distrito trabaja de la mano con la Administración del Mercado y los consorcios de aseo para evitar que se sigan arrojando desechos. Estamos invirtiendo los recursos del Plan de Gestión Internacional de Residuos Sólidos. Tenemos todo el grupo de personas para incentivar el tema cultural, el tema de formación ciudadana y además unas personas que se dedican permanentemente a la actividad de limpieza y aseo en el punto. Las basuras, la contaminación y la ocupación del espacio público son los problemas que el distrito debe enfrentar para recuperar totalmente esta zona. Según los promotores de la jornada, la basura que es arrojada en la avenida El Lago no solo proviene del mercado, sino también de los barrios aledaños. La tarea de nosotros es haciendo presencia para que los recicladores y el barrio chino, el barrio Matino Matelo y parte del mercado basurto no nos arrojen la basura a la avenida El Lago. Tenemos problemas constantes y es natural, pero tenemos que hacer la presencia permanente. A veces los animales en mal estado también nos los tiraban a la bahía, estamos controlando eso. Las ventas de pescado son las que más suelen contaminar este sitio de la ciudad. No ha convenido porque la hacienda está limpia, pero quiero que esto lo continúe en estable, no nada más cuando venga cualquier político y venga el presidente. Totalmente de acuerdo, me parece una buena labor y ahora pues se haga continuamente el alzo de todos los meses. La meta consiste en que esta zona permanezca limpia hasta el 31 de diciembre, cuando será entregada a los asesores del nuevo gobierno. Desde Cartagena, Nayet Hoy, Notivision, información que sirve.